Atención, este video no busca ofender ni molestar a nadie, simplemente está hecho con el fin de entretener. Con tan solo 22 años, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se adentró al mundo de la música, donde en poco tiempo logró obtener un reconocimiento a nivel mundial. Por sus canciones que si bien gustaban a muchas personas, pero también eran odiadas por otras. Sin duda, actualmente Bad Bunny es uno de los mejores exponentes del género trap latino. Pero en los años que su carrera empezaba a ir en ascenso, Bad Bunny hizo cosas muy extrañas, las cuales llamaron la atención del público. Entre ellas, el maquillaje que usó en una premiación de música, al cual asistió con un tercer ojo en la frente. O también la declaración que hizo a sus seguidores en un directo. Esto hizo que muchas personas empezaran a especular que había tras la fama de Bad Bunny. Es por eso que me pidieron que revisara al revés la canción que titula Te Boté. Así que, a continuación te pondré un video con subtítulos de lo que yo pude encontrar al dar reversa a esta canción. Como siempre, antes de empezar, quiero decirte que no tienes por qué creer que este video es completamente real, ya que fue hecho con el único fin de entretener. Una vez aclarado este punto, empecemos. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Sequeando videos, esto estoy Hey, yo no puedo conectar a los abusos de clon en mi viejo Hey, yo no puedo conectar a los abusos de clon en mi viejo Hey, yo no puedo conectar a los abusos de clon en mi viejo Hey, yo no puedo conectar a los abusos de clon en mi viejo Aquí abajo en los comentarios Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video Ya que subo video cada semana Te invito a que me sigas en mi Instagram para mantenernos en contacto Y bueno, yo soy KiniCat y me despido Hasta la próxima